Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de jueves 16 de julio. A esta hora se reportan 37,574 muertos por COVID. Repito la cifra, 37,574 muertos por COVID. Estamos hablando de 668 muertos más que ayer. Además hay 6,406 contagiados más que ayer para un total esta noche de 324,041 contagiados. Y nos dicen que la epidemia está domada, que va a la baja. Y esto, la realidad de los muertos y los contagios, niega el discurso oficial. Ni va a la baja, ni está controlada, ni estamos hablando de que se ha domado. La pandemia sigue con muertos y contagios. Hay 82,500 casos sospechosos. Además, la Secretaría de Salud insiste en que no se debe automedicar. Usted no tiene que automedicarse, no debe hacerlo si tiene síntomas o incluso si está contagiado de COVID porque le puede provocar la muerte. No el COVID, sino la automedicación. El doctor Simón Cagua, director general, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, me dijo que no hay ningún medicamento contra el COVID, que no le engañen, que no pongan en riesgo su vida, que tampoco hay vitaminas ni fármacos que prevengan el coronavirus. Es decir, que no se envenene, que no se engañen, no hay ninguna medicina que cure el coronavirus. Esta medianoche llega extraditado a México el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Allí en el aeropuerto, en el hangar de la Fiscalía General de la República, le harán una valoración médica y luego lo trasladarán al reclusorio norte para ponerlo a disposición de un juez. Y ahí declarará. El presidente López Obrador insistió hoy en que la llegada a México de Lozoya va a ayudar para que no se repitan saqueos y estigmatizar a los corruptos. El exgobernador priista de Chihuahua, que ha estado prófugo, César Duarte, se ampara, ¿sabe para qué? Para que México no pida formalmente su extradición a Estados Unidos. Ese amparo no va a ir a ningún lado. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, hizo un retrato de la realidad de la crisis económica. Advirtió que no se había tenido una desaceleración tan súbita y profunda en el país, nunca, como ahora la provocada por la pandemia. Para que no nos digan luego que ya tocamos fondo en la crisis económica, tampoco. La Secretaría de Hacienda informa que transfirió a los 32 gobernadores 20 mil millones de pesos que sacó del Fondo de Estabilización de los Ingresos. Hacienda hoy distribuyó un oficio. Está cobrando diezmo a los funcionarios de la 4T, dirigida a estos funcionarios públicos, ¿para qué? Para que hagan aportaciones voluntarias al erario debido a la austeridad. Le digo, el diezmo de la 4T. Van a tener que pagar por trabajar. El presidente López Obrador dio su conferencia mañanera en Zapopan, en Jalisco, en el colegio aéreo. Ahí, en Zapopan, Jalisco, se reunió con el gobernador Alfaro, con el que ha tenido fuertes diferencias. Dijo que, pese a esas diferencias, se trabaja de manera coordinada para enfrentar la delincuencia. El gobernador Enrique Alfaro, de plano, le dijo que asumía con humildad la responsabilidad de lo que había hecho mal. Y dijo que su postura no ha sido de sometimiento al gobierno federal. El presidente advirtió en Jalisco, ahí en Jalisco, en el bastión del cártel Jalisco Nueva Generación, que su gobierno no se va a intimidar por la violencia, ni por los cárteles, ni va a negociar con el crimen organizado. La Suprema Corte rechaza suspender el acuerdo que permite a las Fuerzas Armadas llevar tareas de seguridad pública, como se aprobó en la Constitución con la reciente reforma. El presidente volvió a criticar el desplegado de intelectuales, académicos y periodistas en el que llaman a una alianza para rescatar al país. El presidente no solo descalificó el contenido, sino a los abajofirmantes. Dijo que ese manifiesto da pena ajena. Y de paso reprochó lo que llamó la falta de honestidad política e intelectual de los firmantes. Pero dijo que celebraba que se hayan definido en su intención de buscar restaurar lo que llamó el antiguo régimen. Fue recibido el presidente en las instalaciones de la Guardia Nacional allá en Zapopan, Jalisco, con protestas de madres, de madres de desaparecidos. Muere una décima víctima de la parina contaminada en el hospital de Pemex de Villahermosa. Van 10 muertos. Hay 45 enfermos. Y todo en la impunidad. No hay un solo responsable señalado de estas 10 muertes. ¿Quién compró la parina contaminada? ¿Quién autorizó que se aplicara? ¿Quién es el responsable? Nadie. La Cámara de Diputados define ya a los 20 finalistas, 10 hombres y 10 mujeres, para ocupar las cuatro vacantes de consejero en el INE. La elección será el próximo miércoles en una sesión extraordinaria, lo que garantiza que habrá dos consejeras y dos consejeros. Vanessa Rubio pidió licencia al Senado para dedicarse a la academia. Su suplente, Nassi Sánchez, renunció al PRI y trabaja en la Secretaría de Gobierno. ¿De dónde? Del gobierno morenista de Baja California, a las órdenes del gobernador Jaime Bonilla. Ella ya había renunciado al PRI. O sea, el PRI pierde. ¿Pierde una senadora que se va morena? ¿Qué es clave para la mayoría calificada de morena en el Senado? En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 22.41 y en México se venden ventanillas en 22.70. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com. Y usted está informado. Gracias. Gracias.